qué tal mi gente cómo estamos yo la verdad que un poquito asombrado del hecho de que está pasando cosas en ucrania que tú puedes seguir donde más se está siguiendo gente anónima por ejemplo aquí en españa hay chicos que yo sigo de que se van a ucrania precisamente pagándoselo a ellos y sus canales de sus canales de telegram porque esas personas no tienen nada que ver con el estado no tienen son abogados son gente que divulgadores y claro veo que dice que rusia se niega a ser un corredor humanitario cuando rusia fue la primera que la propuesto o sea rusia fue la primera que propuso un corredor humanitario a decir yo esto todos los que estén a favor de la otra me tatearán a mí de pro putin de prorruso de lo que tú quieras claro que después de las imágenes reales y ahí le falla el cuento vayan vayan a telegram a canales como entreguerra quedan de los dos lados vayan a canales como rubén gisbert y verán cuando los las personas intenta salir de ucrania son los soldados ucranianos lo que le dicen no puede salir y las personas le dicen pero siento un corredor humanitario y le dicen y da gracias a que no te pego un tiro pero coño si yo una persona que vive aquí en el fraile una persona que no tiene conveniencias en política si yo puedo encontrar esa información porque las televisiones no lo pueden encontrar después tenemos una entrevista que yo la compartí ayer porque me parece deba de risa o sea no de risa es para llorar es para llorar con yo borrell y un periodista inglés claro yo amor real está acostumbrado a toda la mariconada de los periodistas aquí españoles que le bailan el agua y reino unido si es un país demócrata como yo considero que tiene que ser democracia joan borrell que se ni siquiera se postuló para presidente del gobierno español cuando después de felipe gonzález él era un baluarte pero como apestaba a corrupción como apestado por corrupción por un por ayuntamientos que pasó y por delegaciones que este señor pasó apestado a la corrupción y no fue delegado para ser presidente del gobierno español o sustituto de felipe gonzález porque no eligieron a borrell cuando él era el hombre alfa allí porque era un corrupto vete para europa vete para europa donde están todos los corruptos claro cuando ya tuve lo que están dando por la televisión la prensa yo es que a mí me afectan las cosas porque yo siempre aprendido a pensar por mí mismo sin que nadie me lo diga sabes siempre he sido más independiente en ese aspecto de sumar sabes vas viendo vas viendo luego hoy en día que tenemos la suerte de tener a google que no está restringido y tú puedes entrar en cualquier periódico de la india de pakistán de uzbekistán de bielorrusia y traducir la página al instante se te traduce automáticamente pero tengo traducido automáticamente y tú ves el periódico de la de cualquier país y claro pero claro cuando tú ves otra cosa que yo no entiendo nada pero bueno pongámonos que españa europa no está en guerra porque europa no está en guerra está está hombre tendrá sus intereses que gane la otan para frenar a rusia lo que tú quieras pero por qué cortar la libertad de expresión la corte por qué o sea por qué prohíbe que los periódicos rusos de su publicidad porque si los de aquí la están haciendo vete a la 1 a la 2 antena 3 tele 5 la sexta a cualquier periódico del país el mundo digital es liberal hoy me enteré yo sigo un podcast que es el liberal de jano rodríguez a no garcía bueno pues me enteré que está subvencionado por la comunidad de madrid por eso me extraño cuando éste pide sólo sacaba noticias pro la señora esta ayus pro ayus y digo coño pero por qué tanto hacemos a este tipo claro porque la comunidad de madrid le paga entonces estamos viendo que no hay nadie que sea libre realmente para dar su opinión entonces porque vas a censurar tú eres capaz de deducir ella con la edad nuestra ya somos capaces de deducir somos capaces de deducir si una cosa está bien o está mal no somos niños pequeños para que nos estén diciendo lo que está bien o que está mal yo de verdad no salgo de mi asombro porque hemos visto que nos han manipulado con que el tanque que deslizó y pasó por encima en un tanque ruso que vienen a matar a civiles bueno al final se vio que era un tanque ucraniano que se deslizó por cuenta del hielo claro pero la cuenta que hiciste cuál fue un tanque ruso que se perdió y llegó la capital justo toma una curva de un coche y se lo pasa por encima un tanque solo es un tanque claro que ellos van en divisiones ellos van en filas de más de 60 kilómetros más de 90 kilómetros de todo tipo de vehículos militares pero uno solo llegó llegó aquí es uno solo bueno pues nada perfecto después se demuestra que eso era mentira que era un tanque ucraniano después se desvela que el señor o la señora no murió hemos visto imágenes de videojuegos diciendo que es Rusia acojonante tío acojonante ahora donde tú quieres ver noticias tienes que tirar o telegram o tirarse hacia países que no tengan nada que ver en este conflicto otra cosa que ya estamos otra vez en que la única guerra al parecer que dios quiera que no que dios quiera que no al parecer no va a ser la única guerra en europa porque kosovo dijo esta parte de la ex yugoslavia kosovo dijo que quería entrar en la otan y serbia le dijo como entres en la otan te invado es decir que vemos que hay provocaciones continuas hay provocaciones continuas entre la otan de esto recordemos que la otan no es una asociación para ayudar a nadie es una asociación militar porque los estatutos de la otan porque eso está en youtube eso está en internet yo dije youtube porque me equivoqué eso está en internet si tú quieres saber los estatutos de la otan lo buscas en google tan sencillo como eso y cuál es el enemigo de la otan dicho desde que se creó en el 40 rusia entonces entonces es que es acojonante ahora tenemos por otra parte de hacer bayán otro otra potencia de gas de gas está tirando un oleoducto que ya está terminado hacia italia hacia italia al final vemos que cada uno aquí se está limpiando nuestra cada cada vemos que cada país se está moviendo por sus intereses aquí no hay nadie que esté esperando a ver lo que ordenen norteamericanos porque estamos claro que estos somos títeres ahora lo voy a pasar en este vídeo les voy a pasar imágenes para que veas cómo está creciendo la economía en qué sectores está creciendo en qué sectores no en la energía está creciendo en el petróleo está creciendo vemos imágenes de comparativa con otras guerras y coño pero es que tampoco es que ese bolo con ellos de los que creen que tú puedes pensar por ti mismo y saca tus propias conclusiones sin ideales ninguno evidentemente se firmó un papel un acuerdo en que la otan no iría hacia el este y rusia no iría hacia américa latina social ha cumplido hasta la fecha otros están diciendo que prácticamente que putin va a entrar en finlandia cuando finlandia fue lo pasa que claro como no leemos la historia es que como no leemos la historia finlandia fue como suiza un país neutral